Hola, yo soy la vikinga y yo, Medusa y yo, Abec Litoria. Somos las Sicarias del Cierzo. Las Sicarias del Cierzo es un equipo de roller derby de la ciudad de Zaragoza. El roller derby es un deporte de contacto autogestionado y feminista. Queremos apoyar este festival de arte urbano de la ciudad de Santiago porque comparte al 100% nuestros valores. Así que en representación de las Sicarias del Cierzo, Pintame de Lampes.